La gente de afuera le dice canaima, pero no es canaima, es canaimo. Es un dios maligno que mata a la gente que habitaba en esta zona, más que todo lo que es el Parque Nacional Canaima. Habitaban por esos seres malignos. Esa gente mata a la gente por placer. Esa es su forma de vivir, matando gente. Se disfrazan de pieles de animales. Ellos nacen de una planta que nosotros la llamamos kumi. Kumi es una semilla, como una especie de droga que utilizan ellos para matar a la gente. Y una vez que maten a la gente, ellos tienen su ritual. Por eso es que le dicen lo que es hoy canaima, por esos seres que vivían acá. Que hasta ahora, muy pocas veces sucede eso, que matan a la gente. Anteriormente mataban a los indígenas por placer. Ahora sucede muy pocas veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!